¡Buenos días, gente! Ya estamos por aquí un día más en Local de Acuarios 4K. Nuevo vídeo, nuevo lunes, nuevo resumen semanal. Resumen semanal número 188. 188 semanas ya con todos vosotros. Y nos acercamos ya a los 200 resúmenes semanales y la cosa parece que va para adelante. Mirad cómo se están comiendo un misis. Hay los nemitos Platinum. Estos misis que salen en el acuario, no voy a decir de forma espontánea, porque obviamente toda esa microfauna la llevan nuestros acuariotes. Gracias, entre otras cosas, a toda la roca viva que introducimos en estos acuarios. Pues bueno, al final esa microfauna acaba expandiéndose por todo ese acuario. Y nada, vamos a empezar en este acuario. No hay mucho que comentar, la verdad, la semana pasada veíamos a la Picta y sí que es verdad que en este acuario ya van quedando pocas asterinas. Entonces ahora hay que estar pendientes de que la gamba pícta no se quede sin asterinas para comer. Que las asterinas, recordemos, son esas estrellas de mar que crecen en nuestros acuarios pequeñitas, que al principio nos pueden parecer muy monas, pero que cuando metemos algunos que otros corales blandos, tengo la lengua ahí hecha un trapo, pues pueden llegar incluso a atacarlos como hacen con las Zoas, con los Zoantus y demás historias. Entonces bueno, ahí tiene que estar por ahí la Picta, así que la dejaremos por aquí. Antes de seguir con el resumen semanal, comentaros algunas que otras novedades. Empezamos ya la nueva temporada, por así decirlo, ya estamos metidos en septiembre, estamos metiéndole un repaso a todos los acuarios, ahora iremos viendo. A este, por ejemplo, ya estáis viendo que le hemos metido un repasito, ahora veremos cuál. Bueno, pues os anunciamos ya, aunque haremos un vídeo para explicar un poquito todo el tema de cómo va a ir el canal y qué vamos a hacer. Que vamos a crear, ya que sabéis que aquí en el enlace en la descripción tenéis el enlace a nuestra web, en la que pronto, pronto empezamos ya a meter las plantitas, a meter vivo, y que anunciamos que vamos a crear un canal en Telegram, tenemos uno en Telegram del canal, y aparte vamos a crear otro de ofertas exclusivas de la web, en la que cada semana, pues bueno, se van a subir una serie de ofertas para que el que le interese, pues oye, esté ahí al loro y se lleve algo para su casa, rebajadito, rebajadito, señora, me lo quitan de las manos, así que estaros atentos, porque lo vamos a anunciar en un vídeo, no sé si esta semana, la semana que viene, y nada, vamos a meternos ya en el meollo. Aquí, en este acuario, ¿qué hemos hecho? Ya os comenté la semana pasada que estábamos barajando la idea de cambiarle el sustrato y demás a este acuario, porque la verdad es que no nos está gustando nada el tema, y ahora, esta semana, lo que he hecho, básicamente lo que hemos hecho, Helio y yo, ya sabéis, Acuario GCM y yo, Acuario GCM, suscribiros ya, y que no esté suscrito, queréis aprender de acuarios, de parámetros y demás historias, químicas del agua, meteros ya a su canal, Acuarios GCM, metéis a su canal, os suscribís, y eso que os lleváis. Pues nada, por este acuario de momento, lo que hemos hecho ha sido sanear la tapizante, por así decirlo, la gloso que teníamos, la hemos saneado de tal forma que la hemos quitado, de momento, ojo, vamos a ver si vamos controlando los parámetros, si nos estaba llenando también de cianobacteria, que tenemos también un brote de cianobacteria, la cianobacteria es el veneno de los acuarios, así que vamos a ver qué pasa con ella. A veces está, a veces no está. Yo, por ejemplo, en el de casa, que tengo que hacer un vídeo, actualizándolo un poquito, porque ahora está, la verdad es que está saliendo bastante, bastante bien adelante, y yo tuve ahí cianobacteria, luego desapareció, depende cómo le dé. Entonces, pues ahora estamos con esas. Pero bueno, ya veremos lo que pasa, si decidimos cambiar de sustrato, si al final lo decidimos mantener y esperamos a que madure el acuario y vamos a ver qué tal. Pero bueno, en el momento, pues aquí seguimos haciéndole sus cositas. Por aquí están uno de los habitantes que tenemos aquí, los guramis pigmeos, ya sabéis. A ver si quiere enfocar. ¿Me enfocas al gurami? No, gracias. Nada, está aquí en primer plano, pero está hoy, está rebelde la cámara. Así que nada, por ahí están nuestros guramis pigmeos, que se los suelen esconder. Por ahí está apareciendo otro, se suelen esconder entre los troncos, plantas y demás, y salen cuando nos ven. Así que nada, seguiremos por aquí con ellos a tope. Poco más que comentaros de este proyecto, tenemos que abrir, recordáis, el sistema de filtración doble que hicimos, ¿no? Los dos filtritos, aquí los pusimos y demás. Bueno, pues tenemos que abrir ya el primer filtro para ver cómo está, si está lleno de suciedad, si no. Y comentaros un poquito cómo estoy yo notando el tema, si hemos notado mejoría, si no. Nos lo va a decir también mucho el tema de cómo esté el primer filtro, si funciona, si no funciona, y sobre todo cómo esté el segundo filtro, porque si está lleno de mierda el primero y el segundo también, aquí algo falla. Pero bueno, yo la verdad es que estoy contento. Es material, pues eso, filtrante, que le hemos añadido aquí extra, así que sin queja ninguna. Bueno, pues vamos a ver cómo van el resto de proyectos. En este, en el marino, la verdad es que está perfecto. Acabo de quitarle la saca de los cristales, está el agua un poco turbia todavía, pero la verdad es que, oye, se mantiene muy bien este nemito, estos que tienen aquí la enfermedad, estos nacieron aquí y se quedaron así un poco tocados, supongo que nacieron con alguna deficiencia, alguna historia de estas, y bueno, ahí van, poco a poco. Y por lo demás, la verdad es que el acuario, pues está muy bien, muy estable, muy bonito, así que, que dure este acuario así. Mirad la parejita de nemos salvajes, lo sano y saludable que se les ve, frente a la otra parejita, que la verdad es que están un poco tocados. Estos están súper sanos, estos pececitos. Pero sanos, sanos. Y por aquí está nuestro cirujano, que lo de la cara se le está arreglando. ¿Os dais cuenta? Parece que poco a poco va mejorando este pececito y parece que se le va, que va yendo a menos esa enfermedad que tenía, que nos comentáis muchos, que podría ser por alguna desviación de corriente eléctrica en el acuario, hicimos pruebas, medimos si circulaba algún tipo de corriente por el acuario, no circulaba nada, y nada, al final cambiamos un poquito la dieta, empezamos a añadir más macroalgas para que comiese, bueno, macroalgas, algas para que comiese y tal, y poco a poco va para adelante el pececito. Así que, oye, ni tan mal, que siga así. La verdad es que el acuario genial, por cierto. Estoy yo fijándome, mirad. Mirad lo que crece aquí. Es la araña de marino. Tengo que quitar la tela araña esta, ¿eh? Ahora la quitaré. Aunque tampoco me molesta que haya una araña ahí. No le quita luz, no le influye para nada al acuario, así que nada, ahí la dejaremos de momento. Bueno, este acuario aquí en el 300, muchas veces os he dicho ya que tal, pero os lo digo en serio, ahora que empezamos otra vez, en lo que venga para acá, Helio, nos metemos ya en vereda con este acuario. Esta mañana, sin embargo, he estado haciendo el mantenimiento, estoy grabando el domingo. Ah, por cierto, los resúmenes semanales a partir de ahora, todos los martes, ¿vale? Al final, era mucho jaleo grabar para los lunes el resumen semanal, al final vais a tener resumen semanal martes, otro vídeo jueves, y otro vídeo domingo. Va a ser más o menos así la tónica, ¿vale? Voy a intentarlo así. Habrá semanas que solo pueda subir un vídeo, habrá semanas que suba tres, ¿vale? Habrá semanas que suba cuatro y un directo, pero bueno, el objetivo es ese, querer hacer dos, tres vídeos semanales seguro, así que estaros pendientes, porque a partir de ahora, los resúmenes semanales cambian al martes. Nada, en este acuario lo que he hecho ha sido quitar un poco por aquí, que se había expandido demasiado la... gigantea, la balineria gigantea. He podado un poquito la... polisperma, la hierofila polisperma, macho, os digo el segundo nombre, pero no me sale el primero. Y nada, por aquí le he pegado también una poda a todas las plantitas, he estado retirando cianobacteria, que también tenemos en ese acuario, y ya está, por lo menos para que esté bien el acuario, haciendo mantenimientos a tope hasta el último día, y en el momento que ya desmontemos y empecemos con el nuevo proyecto, pues ya iremos viendo cómo va todo el tema del momento. El agua se mantiene perfecta, todo se mantiene perfecto, así que que sí, a mirar los ancistrus. Maldita cianobacteria. Por aquí tenemos un L144, por aquí tenemos otro L144 de los que criaron aquí el local, que salvamos los huevos, no sé si lo recordáis, seguramente sí lo recordáis más de uno, así que por ahí van todos. Muy bien, muy sanotes. Y por aquí los ancistrus que nos regalaron, nos regaló Raúl, muchísimas gracias desde aquí. Raúl, digo yo, sí. Hugo, así que nada, muchas gracias, mirad cómo está, está precioso el bicho. Y nada, por aquí que tenemos, aparte de los globitos que están glotones, glotones, tenemos las mil y una, o sea, los mil y uno millones de crías de Endler, y mirad cómo se agrupan aquí en la superficie, para intentar picotear, pero al loro, ahora les echaré de comer, es que mirad, mirad la cantidad que hay, es una exageración. De aquí tenemos que cambiar el agua prácticamente con la cantidad que tenemos ahora mismo de Endler, tenemos que cambiar el agua, os diría que cada tres días, cada cuatro, si no queremos tener picos de nitratos, bastante bestias. Aquí, los he lecho chupando a tope, que empezaron un poco pobres, pero si nos fijamos ahora, pobres de nutrientes, digo, si nos fijamos ahora, por aquí tenemos hojitas nuevas que están saliendo muy grandecitas, gracias por no enfocar, no estás enfocando, vale, por aquí, veis que están saliendo hojitas nuevas, bueno, para que veáis un poquito, veis, todo esto, la suciedad esta, son caquitas de pez, y esta mañana he cambiado el agua, así que al loro, mirad, por aquí ya tenemos uno con bastante, bastante coloración, ven aquí, que este es de los que han nacido aquí, así que, muy bien, y por aquí, si nos damos la vuelta, tenemos donde están saliendo todos, de donde están saliendo todos, y aquí están los padres, que aquí también hay una exageración de Endlers, aunque no se vean, pero también hay bastantes, y nada, poco más que comentaros de los Endlers, tengo pendiente de ir a la charca, para grabar los pediditos esos que me tiran en la charca, y ver qué son, porque la verdad es que no tengo ni idea, los vi así un poquito de refilón el otro día, no iba con salabre y nada, y creo que va a ser difícil pescarlo, la verdad, pues tampoco es que haya mucho, yo vi dos o tres moviéndose, por la superficie, así que veremos qué es, qué han metido, y qué puede suponer para la charca, aunque la charca, ya os digo yo, es una brevadera un poquito natural, donde va a ganar de ver, y tampoco creo que sea nada del otro mundo, si alguien sabe algo de eso, ya os lo comentaré por el vídeo, por si alguien es de la zona, y me puede decir qué tal es esa charca, si es un manantial, sino bueno, un manantial es porque sale de la tierra, pero bueno, nada, la verdad es que este acuario, mirad cómo está, este marino, está espectacular, y con el alga, con el alga, el, el, madre mía, por favor, qué me pasa hoy en la boca, el alga coralina esta que está creciendo por los cristales, que ha tapizado todos los cristales, es una pasada, ver así un acuario, yo nunca había visto un acuario totalmente tapizado de coradina, por todas las paredes, ahora esto tiene que estar chupando una cantidad de, de, de calcio y magnesio, que supongo que, el reactor que hay aquí abajo, está haciendo de las suyas, efectivamente, veis el reactor, aquí lo tenemos funcionando, es un reactor externo, y nada, esto le mete ahí, el magnesio y el calcio que necesita, aunque estoy viendo que lo tiene apagado Javi, supongo que es porque no le está editando nada, madre mía, no lo sé qué estar haciendo, y por aquí están los nemitos pequeños, también haciendo de las suyas, esperando el papeo, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro vídeo, y poquito más que comentaros, de los acuarios marinos de esta semana, tengo que hacer, tengo que seguir con la serie acuario marino, marino es de cero, aunque yo digo yo, que no queda tampoco mucho, para que empiece con un proyecto de marino, en mi casa, entonces probablemente, como yo también soy un poco Nobel, empecemos, tenemos una serie nueva, aunque quiero terminar series, tengo que, este año va a ser el año, de vamos a terminar cositas, que tenemos a medio, por aquí, que tenemos, los terrarios, que esta mañana, les están metiendo caña, a las tijeras, así que, buena poda, que se han llevado esta mañana, porque ya, hasta las plantas, están creciendo, por el techo de los terrarios, y nada, las ranitas, que están espectaculares, por aquí, las tres crías de azureus, y por aquí, que están los papis, que también le he metido una poda brutal, a este terrario, se ha quedado un poco desangelado, pero bueno, ya irá tirando un poquito mejor todo, y estará, todo mucho mejor, y los cagrejitos, más de lo mismo, aunque ahora no lo podemos ver, porque tenemos aquí un acuario en el suelo, pero bueno, mira que limpito está todo, también, me he pegado una buena panza, pero bueno, eh, a los agustos me vuelen, por cierto, por aquí está el acuario, a medida que le estamos haciendo, a un, pues eso, a un cliente, y nada, por aquí lo tenemos, con su bin animal lateral, y de más, y poquito más, que comentaros por esta semana, los gambarios, como ya os comenté, tenemos que hacerle el cambio, de sustrato, a todos, y cada uno, pero, eso ya será, para un nuevo episodio, de acuario 4K, porque me habéis dicho que lo grabe, para ver cómo lo hacemos, y la verdad es que está, es que no me gusta nada, cómo está el agua, prácticamente todo, es un color blanquecino, excepto ahí, uno o dos, los demás, no me gusta nada, cómo está estando, este agua está estando, vaya redundancia, en fin, vamos a ver cómo va, evolucionando todo un poquito, y lo veremos, en el canal, la más gente, si os ha gustado el vídeo, que tenéis que hacer, muy simple, darle like al vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita, para seguir todas nuestras notificaciones, seguidnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y demás historias, y esto, ha sido todo, una semana más, yo, me despido, adiós, y y y y y y y y